Perseverancia, García Ibarra Ainekeno. Cuidados, ingles, de manos de nuestra tinta, probablemente entregamos a Espinosa Correa Emiliano. Felicidades, García Cano, Orgán Alisson. Hernández Conchers Mariana. En el recreo, Gutiérrez Vargas Lloa. Felicidades, también en el recreo, jugamos todos. Y Tellez Torres, Jessica Valeria, también en el recreo. ¡Bravo! Nos vamos con la teacher, entrega los reconocimientos por teléfono. En primer lugar, Álvaro García Cano, Orgán. Y en segundo lugar, Hernández Sánchez Marina. Felicidades, quinto grado, por estos reconocimientos de este ciclo escolar. Y los invitamos a que sigan esforzándose y den el ejemplo a todos los pequeños, de primero hasta quinto grado, porque ustedes ya son los grandes, ¿verdad? ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Gracias por pasar a su lugar. Bueno, para nuestros chicos regresados, aquí voy a molestar unos minutitos a mi directora. Vamos a entregar estos reconocimientos de manos de mi directora.